Ay, viejo, ¿por qué no llega? Usted dije que era demasiado temprano, amor. Igual la Catrina esa terminó por arrepentirse, ¿no? No empieces a dar inalto, ¿sí? Por favor. ¡Don Fred! Ay, pero qué milagro, véngase. Lo pensé mejor y entendí que no podía irme y no estar aquí. Bueno, pues qué gusto, compadre. Tú siempre serás bienvenida. Y sobre todo hoy, ¿eh? Gracias, compadre. Doña Yolanda es tu mamá. ¿La conoces? No, ¿sabes qué? Mejor ni me digas cómo es. Ah, no, pues es una dulzura de mujer y muy buena persona, de verdad. Lo que no entiendo es por qué siempre nos mintieron y nos dijeron que tu verdadera madre estaba muerta. Ni yo tampoco. ¿Sabes por qué nos han mentido toda la vida? ¿Sabes cómo me siento ahorita? Quisiera que la tierra se abriera y me tragara viva. Pero eso no es lo que importa, ¿verdad? Lo que importa es que te vas a casar, vas a ser muy feliz y seguramente el novio ha de estar fúrico esperándote. Así que vamos, vamos, vamos. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Eso es lo que me dijo el abogado de su esposo. Que él está dispuesto a dejarle la casa y la mitad de todos sus bienes. Que él quiere que el divorcio se lleve a cabo a la brevedad posible, señora. ¿Matías me va a dar todo sin pelear? ¿La mitad de sus bienes? No. No, esto no está bien. No, lo conozco y sé que... Eso no está bien. Eso está muy raro. ¿Cómo me sales con eso? Tiene toda la razón del mundo de estar enojada, pero ¿qué más puedo hacer? Salí embarazada y no puedo cambiarlo. Pues debiste haberlo dicho desde que llegaste. No te lo he dicho. Por lo visto, nunca me voy a poder retirar. Voy a tener que empezar de cero. Mira, Gustavo, de verdad no tenemos tiempo para seguir discutiendo. Se nos va a hacer muy tarde. Yo no estoy discutiendo contigo, Emilia. Solamente intento decirte que Gaby... A pesar de la educación que le di, es una mala agradecida y lo sabe. Yo no tengo que agradecerte a ti de nada. Si lo único que tú has sido para ella es una madre nefasta. Peor es nada. Es mejor tenerme a hacer vuelta, ¿no? ¿Por qué no te fuiste, Fred? ¿Eh? Era lo mejor. Eso era huir, Rafa. Tenía razón. He sido un hipócrita y necesito enfrentar las cosas. No, 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 Fred, no. No tienes que hacer nada. Vete y ya. No puedo irme. Ya estoy aquí. Dios mío. Que el compadre haya regresado es muy buena señal. ¿Buena señal de qué? Si se puede saber. De que todo va a salir maravillosamente bien, mi amor. Claro. Si no, Fred, no iba a hacer lo mismo el casorio. Digo, si es que hay boda porque todo pinta para un buen plantón. Ay, ya cállate, Adalina, porque si no te voy a desgreñar. ¿Eres que eres una víbora? Sí, eres una víbora. Hijo, ¿en serio, eh? Escúchame, tucha. Bueno, por lo visto, este ha sido un viaje de reencuentros, ¿no? Digo, por un lado, tú andas rebajándote otra vez con tu ex-ofer. Y yo... Yo me volví a encontrar después de muchos años con... con la verdadera mamá de Gaby. Está bien. ¡Guau! ¡Qué buena noticia! Espero que ahora sí se haga cargo de ella. Y ahora momento que me releven. Porque de verdad que estoy harta de tu hija. Ella es una buena mujer. Y ella... Espero también que te consuele a ti. Porque de eso estás pidiendo mi voz, Nauta. Amor. Y bien, creo que será mejor que nos vayamos. porque vinimos aquí a estar en la boda. Saben la ilusión y la emoción que he tenido. Nos vamos. Amalia, yo sé que está molesta, pero ¿qué haría usted en mi lugar? Espero que el padre de la criatura se haga cargo porque si no, ¿de qué vas a vivir? Por supuesto que se va a acercar. Y en cuanto se juega nos vamos a casar. Felicidades. Y a deber, quita tu cajita porque ya me quiero instalar. Sí, Amalia. Algo le hiciste para que se pusiera violento. Tuve un problema con su novia. Ella lo cortó y ahora resulta que el que tiene la culpa soy yo. No, mira, yo en esos días prefiero no meterme. Papá, lo tienes que coler. Transfiéralo. Algo. No puedes seguir trabajando conmigo. Que no voy a hacer nada. Yo no me meto en los problemas personales de mi empleado. Y esta noche paso por ti para hablar de nosotros largo y tendido. No hay absolutamente nada más que decir. No, si sigues con ese plan, por supuesto que no. Si te la quieres pasar rodeada de animales, perfecto. Más no puedo hacer. Yo sí quiero formar una familia. Quiero casarme, ser feliz al lado de la mujer que amo. Piénsalo. Y de una vez te digo, si te vas a casar conmigo, es ya. Si no terminamos para siempre. Sin hacer tantos planes ni nada. Mi paciencia se agotó. Estoy hasta... Piénsalo. Ándale, vete. Piénsalo. ¿Tu familia no va a venir? Sí, no debe tardar. Ya conocías a Gaby, mi hermana, ¿no? Sí, me da gusto verte. Igualmente, ¿eh? Él... Gil, mi mejor amigo, mi hermano. De verdad, deberían de darse la oportunidad. Serían... Seremos los amigos. Saliendo de aquí, yo también me voy a Playa Paraíso. ¿Y sus negocios? ¿No que le urgía mucho ir a resolverlos? Resolví el problema. Aquí dejé algunos asuntos pendientes que no pueden esperar. Ah, bueno, pues ahora sí que se va a poder despedir de la diva de Playa Paraíso. Ahora sí me pifo. Ya sabe que siempre amenaza, compadres. Pero nunca se va, ¿verdad? Pues fíjese que aunque se ponga de rodillas, sí me voy. ¿O no? Mira, ahí viene Yolanda. Yolanda, qué bueno que viniste. ¿Cómo estás, Gil? No me alcanza, las palabras se me acaban cuando así me miras. Yo podría quedarme entre tus brazos por el resto de mi vida de ganar cualquier batalla por tu amor. Por tu amor. Y aunque el mundo se detenga, nunca dejaré de amarte. porque esto que hoy tenemos cruza mar, cielos y universos. Y así mi vida es renacer y cada día es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las mías. Y sin querer que así es un sueño quisiera nunca despertarme para que quiero el mismo cielo cuando contigo cuando contigo el cielo tengo querer que así mi vida es renacer y cada día es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las guías que te ha sido el que así en el cielo y cada día y cada día llegó la hora mi niña linda mi única hija adorada que va a formar un hogar Increíble. Y que conste que yo no hice nada para impedirlo, ¿eh? Hija, vine a apoyarte y a llorarte la emoción. Y Rafa, quería decirte que te llevas una joya. Mira, no sabe limpiar, planchar ni cocinar, pero... ¿Qué importa? Es toda una profesional. El próximo lunes comienza a trabajar. Y con lo que gane, bueno, puede pagar una chacha, ¿verdad? Emilia, claro. ¡Ay, mira quién tenemos aquí! A las modelitos de Playa Paraíso. ¿Cómo están? Ay, parecen muñequitas de pastel. Fred, ¿cómo están? Marisela no va a estar dispuesta a ceder. Tú sigue conquistándola. Espero que con lo que mi abogado iba a decirle al suyo se aplaque. Aunque no te fíes, a lo mejor después se desata la tormenta. A ver, ¿qué estás queriendo decir? Yo me entiendo solo. Y para tu información, pues sí, me estoy viendo con otra. Una mujer mucho más joven que me hace realmente muy feliz. ¿Y quién es? ¿Sabrás? ¿Sabrás? Bueno, por lo menos no trajo a ya sabes quién. Tiene que faltar a Chaparra. Esto está tan tenso que podría cortarlo con un bisturí, te lo juro. Estás molesto porque regresó tu padrino, ¿verdad? Pues sí. Sí, sí, yo siento que ahorita necesitamos un milagro para que esto no explote. Bueno, pero ya estamos aquí y nos vamos a casar al fin. Y vamos a ser muy felices. ¿Sí, verdad? Sí. Ya me chile sube al cuello. Ay, tonto, cállate. Ya soy el abogado más feliz de vivir. Compadre, regreso a última hora para hacer acto de presencia. Qué bueno, qué bueno. Pensé que no te iba a ver en mucho tiempo, Fred. Serán sorpresas, compadre. Qué bueno, compadre. La consuegra y la cantante están como para películas de horror. Están impresentables en sociedad. Amiga, por favor baja la bosta, no. Yo sé, yo sé que a mí también es de la realeza, pero es que estas se volaron la barba. ¿Qué te ríes, Nexa? Se están curando de ti. ¿Es que no escuchó? ¿No escuchó que me dijeron que yo parecía modelo y hasta la viejita de parte? ¿No crea que le dijeron a usted? ¿Qué parece en la cara de refresco? Ay, mira, no le busques, no le busques. ¿A qué hora nos irán a pasarte? Qué bueno que viniste, Yolanda. La verdad hubiera sido muy mala onda si no. Mira, Gil, yo nada más espero a que se casen y me jueguen. ¿Tá bien? Ya sé quién es usted, así que le advierto que no intente acercarse. Le pinta la hora en que me enteré de la verdad. Disculpen, todos ya estamos listos. ¿Pasamos? ¿Vamos? Vamos, pa. ¿Qué onda? ¿Vamos? No, no, ¿sabes qué, Gil? Yo, yo, este... Mejor no voy. Después... No, 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 no. Me voy a la casa, no te explico. Debiste haber aprovechado ahora que fue a tu casa para hablar con él. ¿Hablar con él? No, no se puede hablar con él. No, no, no sé. Julián estaba... Estaba cortante, súper, súper arrogante. Ya parece que iba a sacarle plática. Pues habla con él cuando venga. Digo, viene casi diario, ¿no? Hoy no fui al gimnasio. Soy inconstante, lo reconozco. ¿Sabes por qué? No, me la pasé hablando con Magali. Para variar. Se peleó con Diego. Estaba armando un drama como de costumbre. Esos dos se la pasan peleando con perros y datos, ¿verdad? De plano... Se me corta Magali, está mal. Es súper voluble. Seguramente se pelearon por algo sin importancia y... Jura que se contentan. Ese cuate es un masoquista y ella es una necia de jimera. Creo que solo él podría ser tan valiente como para... para entrarle. No, 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 no. Mira, Daniel. Si la mami ya te dijo que sí, ya la hicimos. Pero si ella te ve adentro, se va a sacar de onda. Se va a enojar conmigo. Ajá, ¿y quién dice que voy a estar adentro? Simplemente voy a dejar mi computadora grabando y ya. Después disfruto del show. No sé por qué te hago caso. A ver, y si en una de esas me termino chiveando y no me rifo tanto. Mamá. Mami. Hija. ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿No te has bañado? Ah, pues es que no me siento muy bien. Ya anoche no pude dormir y... me caigo de sueño. Seguro que te va a dar gripa. ¿Ya te tomaste algo? No. Mamita, tenemos que hablar seriamente. ¿Algún problema? No, siéntate. Ay, hija, no me asustes. No. Voy a dejar de trabajar, mamá. Hoy renuncié. ¿Y eso por qué? Pues porque me voy a casar con un hombre muy rico y me va a mantener. ¿La novia? Aquí y acá. ¿Y ahí? ¿El novio? Aquí y acá. Ahora los destinos, por favor. Pues bien. ¿Acaína? ¿Eso? No me alcanzan 24 horas diarias, no son suficientes Para hacerle entender a este corazón que ya te extraña Que no puede estar sin ti, no No me alcanzan estos brazos para atar mi mundo a tu cintura Para regalarte mi alma envuelta con estrellas y con lunas Y decirte esta canción de amor Y aunque el mundo se detenga, nunca dejaré de amarte Porque esto que hoy sentimos es tormenta, fuego, mar y viento Eres sin mi vida Es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las mías Y si querés que es tu sueño, quisiera nunca despertarme ¿Para qué quiero el mismo cielo cuando contigo el cielo tengo? Quédate así Quédate así No me alcanzan Las palabras se me acaban cuando así me miras Yo podría quedarme entre tus brazos por el resto de mi vida Ay, Rafa, con toda confianza puedes llamarme mamá Emilia Ay, consuegra Le encantó que Pau me dijera mamá Eva, ¿verdad? No tanto como su vestido, ¿eh? Usted sí sabe lo que es bueno, ¿verdad? Consuegra Usted ni la burla perdona, ¿verdad? Ah ¿Se puede saber con qué le dijiste eso? Ay, papá, ¿qué querías? Con razón se fue a venir a... ¿Qué querías, papá? ¿Que me pusieran llorar y claro? ¿Rendidas sus brazos? Oh, bueno Qué gustitos Es toda una naca Oye, lo único que te estoy pidiendo es que hables con ella Que le des una oportunidad Lo que te estoy pidiendo es que no, fíjate Ahora sí el lunes me voy para la capital Pero acomodé el lugar, don Fe A ver Ojalá no arrepientas, Adelina Lo mismo digo yo Ay, tú cállate Que lo único que me puedo arrepentir es de quedarme aquí Si yo estoy en mi mejor momento Y no pienso quedarme como la mesera de una noche ¿A Daniel qué? No le queda andar de hermano celoso Además, no estoy en la edad de tomar el liso a nadie La verdad, yo lo entiendo Si yo fuera tu hermano No quiero que pienses que este viaje Me estoy haciendo con una fan así de seducirte o... Ay, perdón, perdón Pero entonces, pues, no le veo ningún caso Que me callamos, ¿no? No, bueno Silvia Este... ¿Sabes que eres... El amor de mi vida? Y que... Es que nunca más ¿Y ahora qué quieres, Marisela? Ya hablaron nuestros abogados ¿Me tienes miedo? Miedo, por favor Mira, lo que pasa es que no estoy de humor para discutir contigo Si me fui de la casa fue para no verte más Y ahora vienes aquí a molestarme Mauro, ando a mil por hora Pienso en sexo todo el tiempo No, no puedo No me responde Es como si... Si, estuviera muerto No te preocupes Es una etapa pasajera, hombre Debería ir a ver un médico No es normal Tendría... Imagínate que por culpa de los que te... No, no, no Tal vez lo que tú necesitas es subir la dosis ¿Qué? ¿No me ves así? Nada puedes comprobar Mauro y yo la pasamos muy bien Y se quedó con ganas de más Pues sí Le tocó a la experta en la clase Creo que me estoy clavando No deberías Pues yo sé que no Pero, ¿qué se le hace? Yo también no estoy clavando con Daniel, ¿eh? Por más que me diga que no y no y no No lo puedo evitar No, 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 no Obvio no voy a publicar el video Solo lo veo una vez y lo borro Bueno, a menos que quieras también tu copia para tu currículum o algo así No, no, no A mí no se me hace plan que la estemos grabando Bueno, yo nada más te recuerdo una cosa Ya dijiste que sí Claro Mira, esta niña me está gustando mucho No empieces con eso de clavarte con ella, ¿eh? Porque, ¿qué ganarías? Digo, la mentira se va a saber tarde o temprano, Daniel Ahorita tú mejor Plánchatela todas las veces que puedas Y ya luego la cambies por otra Cranea, hermano Cranea ¿Entonces sí estás embarazada? Sí, mamá, pero yo no quiero que Genaro se entere Ay, hija, qué bruta eres Mira Hasta en las mejores familias pasa, mamá Además, vamos a ser muy felices Y todo va a estar bien Es un hombre muy inteligente Y además tiene mucho dinero ¿Es el que era tu jefe? No Es el dueño de la constructora Y se va a divorciar Y en un par de días No va a estar casado Aquí el que se tiene que disculpar Eres tú ¿Ah, sí? ¿Yo por qué? Si yo no hice nada mal ¿Te parece poco haberme golpeado? De que no quise hacerle el asunto más grave, ¿eh? Porque ahí mismo te dejo destrozado ¿Vas a llamar a Magali y le vas a pedir perdón? ¿Y que sea creíble, Beto? Y dale con las amenazas ¿Sabes qué? Voy a hablar con tu papá Y le voy a contar todas las que has hecho Voy a hablar con tu papá Hace mucho lo hiciste Mi buen No te hagas Mira Yo no he dicho ni media palabra Pero si eso no te motiva ¿Qué harías Si le soltara la sopa A la mamá de Paulina? Por ejemplo Pues me tengo que ir Tengo que regresar al hospital Bueno, pero yo te voy a estar esperando En la casa ¿Pero cómo? ¿No íbamos a celebrar? ¿Pensaba invitarlos a comer al hotel? Ay, no, Emilia, gracias De verdad En serio, me tengo que ir No insistas, papá No me interesa conocer a esa señora Mira, yo sé que no es un lugar No es momento Para que hablemos de Yolanda Sí, pero igual ¿Qué mosca te picó? Me llevaste veintitantos años Y ahora resulta que quieres Que la vea como mi dulce madre Eso es ridículo A ver Sí, ya sabe Emilia ya sabe Pues entonces pierdes tu tiempo Si quieres que se va a molestar You only live once, don Fred And I have to get very big You know Estoy bien gacha contigo Mira Lo que le estaba diciendo aquí a don Fred Es que Pues uno solo vive una vez Y que yo necesito crecer Ya estás bastante grandecita, Adelina Ay, Adelina A mí sí me hace que Solo vas a ir a pasar penas a la ciudad Pues no, fíjate Yo sí la voy a armar La como del lugar ¿O no, don Fred? Oh, yes, 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 yes Dijo que sí Dijo que sí Lo entiendes ¿Qué hiciste con las joyas Que estaban en mi tocador? ¿A eso viniste? O sea, ridícula Yo no tomé nada Seguramente le diste mis joyas A la mujercita Y sabe lo que estás Mira, yo no tengo Por qué andar regalando Tus porquerías Si yo le quiero regalar algo A una mujer Voy Y le compro algo bueno Y nuevo Que para eso Tengo mucho dinero Veo un secreto No puedo esperar la noche Para que estemos juntos Yo también estoy Contando los minutos Esta noche va a ser muy especial Te lo prometo Ay, es una lástima Que no hayan aceptado A nuestra invitación Pero todavía están a tiempo Para cambiar de opinión Ay, gracias consuegra Pero pues no surge Llegar a Playa Paraíso Ni modo Hay que chambear No es por entrometerme Pero qué bronca Traes con Yolanda Sí, eres la tal Yolanda Ah, ya, Gaby ¿La señora a la que le dijiste Todo eso? Ah, la confundí Con una nativita de aquí Oye ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿O qué vas a hacer? No, ni loca que estuviera Pero si tus papás quieren Vengo con ellos Mira, ellos se van a ir A Playa Paraíso Luego, luego Pero estoy preocupado Fred se va a ir para allá también Y mi mamá esta Que ya no aguanta la tensión No sé No creo que se le vaya a salir Nada, eh No necesito Bueno, eso no es problema Si quieren Vengan con nosotros al hotel Y los mandamos a Playa Paraíso En una lancha No, no, no se molesten No, no, no No es ninguna molestia Ay, yo sé ¿Qué? ¿Por qué me ve así? Una cosa es ser abusiva Y otra cosa taruga Pues si ellos van a dar la expuesta Let it be, my friend Ven el juego y dos And enjoy it O nada, Fred Yes, 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 yes Digo que sí, digo que sí Me da Jale El punto es que no quiero hablar del tema Ok Detesto a la tal Yolanda Esa Y quiero volverla a ver a mi vida No, pues no entiendo No, si vas a entender No te preocupes Seguramente ella te va a ir con el chisme Y por favor, Dindri Que si tiene un poquito de decencia Que no se acerque Y que no vaya a la boda A Playa Paraíso Bueno, me vas a dar un beso Ok Tampoco soy muy inocente Y lo que dijo Daniel Aunque no fue lo correcto Como lo dijo No soy virgen Yo tampoco ¿Lo estabas esperando? No, no Tampoco soy La más Corredita, ¿eh? Yo tampoco ¿También lo estabas esperando? No Mira, lo que pasó fue hace mucho tiempo No fue la mejor experiencia de mi vida Y prefiero no estarlo No Yo tampoco No No La última vez que yo estuve con alguien Tu perla mataron Yo no te eduqué para que hicieras esas cosas, Perla Tampoco seas tan dramática Te enredas con un hombre casado Que es el padre del que era tu jefe Y tú andabas con ese muchacho, Perla A ver, no, espérate Porque eso fue lo que te dijo Genaro Pero eso no es cierto Qué vergüenza Mi hija se convirtió en una... Concha Pues sí Pero es una muy inteligente ¿Qué futuro querías que tuviera? ¿El tuyo? Primero me suicido como la quieres ver A ver, mamá Voy a ser una mujer muy rica Voy a tener todo lo que quise siempre ¿A qué precio? ¿Qué importa? Voy a ser alguien A ver, mamá Entiéndelo Ponte contenta por una vez en mi vida Estás con él por el dinero ¿No? Seguro debe de ser mayor que tú No es un hombre feo No es un hombre feo Es muy generoso Y es muy manipulable Es el hombre perfecto No estoy enamorada de él Pero me la paso muy bien Y sí Su dinero es su mayor atractivo No me digas que te arde pensar Que estoy con otra mujer Él lo más mínimo, fíjate Bueno, pues entonces ya déjame en paz Entonces sí reconoces que estás con otra mujer Yo no estoy reconociendo nada Y bueno, pues si así fuera ¿Qué? ¿A ti qué te importa? Confórmate con lo que te voy a dar Tienes hasta el copete No es broma, ¿eh? Si sigues fastidiando Te dejo en la calle No, no No, no, no Disculpa No me cuelgues Fíjate que si necesitas Que te pongan vacunas ¿Por qué no hablas a una perrera? Porque aquí nos reservamos El derecho de admisión, mi rey Magali, de verdad En serio Reconozco que la regué ¿O qué? Ah, pues qué bueno Que lo reconozcas Me da mucho gusto No, no, no Nada de lo que te dije Iba en serio Nada Yo sé que eres Eres bonita Muy fina Muy fina Y centrada Salúdame a la tuya también Y rey ¿Cómo? ¿Qué hago? Gaby, no debiste haberle dicho esas cosas a Yolanda Tan sencillo como que si no quieres saber nada de ella La hubieras ignorado Ignorarla Por favor, es una mujer horrible No, es una muy buena mujer Además, si no hablas con ella No vas a saber qué fue lo que verdaderamente pasó No le importé Me regaló Nunca luchó por mí Además me dejó vivir al lado de un monstruo que conocemos como mamá Eso es poco Te pedí un gustavo que no le dijeras nada Te lo pedí Yo lo sé, pero yo creo que nuestra hija tiene que saber la verdad Perdóname ¿Cómo que perdóname? Tú no sabes las cosas tan horribles que me dijo cuando se me acercó Y además de esa mirada de odio que tenía Nunca la había visto en nadie Está confundida, Yolanda Está confundida No es fácil recibir una noticia así de buenas a primeras Pero vas a ver Cuando seas dos a cien No te prohíbo que vuelvas a hablar con ella Ya, que se queden las cosas como están Malamente me volví a encontrar contigo en este camino ¿Y dónde se quedó Lisbeth? Yo qué sé Buenas, buenas, buenas Amilcar, quiero presentarte a los padres de Rafa Mucho gusto Y ella es una amiguita que tienen Adelina Ríos Muchas gracias Él es Amilcar, el verdadero padre de Paulina ¿Y no su esposo? No, pues supuestamente no Era mi ex-chófer Lo conocí cuando era niña Y me embarazó, ¿pueden creerlo? Es que estábamos muy chavos Y resulta que bueno, pues por coincidencias de la vida Nos volvimos a encontrar Así Y así nomás lo trajo Modernos, ¿no? Pues alguien tenía que hacerse cargo de mí Pues sí, ¿verdad? Rafa Rafa ¿Qué? ¿Qué, Fred? No hay nada más que decir Por favor, vete Déjame en paz No, 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 Rafa No voy a huir Necesito hablar con Rafa ¿Para qué? Para explicarle Y para que me perdone Y para que tú tengas todo lo que necesitas en tu futuro tuyo Fred, tengo todo lo que necesito ¿Sí? Tengo una familia maravillosa Si tú vas y hablas Me la vas a quitar Y eso jamás te lo voy a perdonar Pero... No, escúchame Entiendes Escúchame Mi único papá es Ramón No tú Pero... Entiéndame No, entiéndeme tú, Fred Ya Matías dice que no Pero por supuesto que fue tu padre quien robó mis alhajas Si no, ¿quién más? No sé Puede ser Dora Ay, ¿cómo crees, Dora? Dora tiene años trabajando con nosotros Es en total confianza, ¿no? ¿Entonces quién? No se me ocurre pensar en... Cristina ¿Cómo vas a decir eso de tu hermana? Por Dios Ni le gusta, ni le hace No, no, no No es posible Fue él Fue él Y lo hizo con el único propósito Ya, 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 Beto Ya casi me reconoce Que anda con otra mujer ¿Qué tan fea me puse? No, no, no No sé la verdad Ay, Dios ¿Cómo se te oculta? Te juro que no existe una mujer en el mundo Más hermosa en tu mundo Y lo sabes Por favor, que nadie te haga sentir lo contrario Perdón ¿Te volviste loca, Perla? A ver, no me juzgues, Silvia Esto es lo mejor que me podría estar pasando Es el padre de tu exnovio Por Dios Pero él decidió hacerse cargo del niño Va a quedar en familia Claro ¿Y qué más da? Él es el del dinero ¿Y estás consciente que en algún momento tu exnovio va a saber que es su hijo? Como si le importara Y si le importa, qué bueno Que sufa ¿Por qué, Eduardo? ¿Te sientes tan mal? Ni siquiera cocinaste nada ¿Qué vamos a comer? Pues prepárate una torta O unos huevos Yo no tengo fuerzas ni para pararme Bueno, ¿qué traes? Genaro, yo no quiero hablar A ver, jefa, ya Dime qué pasó ¿Cuál es la bronca? Todo Todo ¿Y sabes qué es lo peor? Que mi papá le contó todo a Emilia Ahora es Emilia ¿Qué? ¿Tengo motivos para llamarle de otra manera, mamá? ¿Acaso? Si me odia Ya lo oíste en el registro civil Ya, Gaby No vamos a seguir hablando de lo mismo No le prestes atención y ya Sabes perfectamente cómo es ella Te va a enjaratar a tus hermanos Y lo que va a lograr es que Pues tú me hagas a un lado ¿Sabes cuál es la única verdad aquí? Que yo estoy sola, papá ¿Cómo quieres que no me sienta así? Si tu papá lo único que hace es demostrarme su completo abandono y su total indiferencia No, 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 por Dios, el que está mal es él, no tú Tú sigues siendo guapísima Por Dios, no me digas que no lo sabes, te traigo un espejo Ya me he visto en el espejo Y lo único que me devuelve es la imagen de una vieja ¿Cómo? ¿Cómo una vieja? Por Dios, pareces la hermana de Cristina Ay, Beto Mira, gracias, pero por más de que intentes levantarme el ánimo Te digo en serio, Marisela, no te deprimas, por favor Dios, por favor, no pelees con mi papá Yo te aseguro que él te va a dejar protegida Por favor, no me va a estar bien Está bien ¿Y usted por qué no fue a la boda? Ah, bueno, pues más bien fue una cosa como de respeto, ¿no? Se iba a sentir incómoda y ella me pidió que... Sí, en realidad es que Paulina lo acaba de conocer y Gustavo se estaba sintiendo un poco incómodo Bueno, ustedes no lo saben, pero mi matrimonio con Gustavo siempre fue una farsa desde que nos casamos Lo lamento No, yo también lo lamento, pero bueno, dicen que nunca es tarde para que en algún momento las cosas comiencen a funcionar Ajá ¿Sería tan amable de pedir la lancha? De verdad, viejo, nos tenemos que ir ya Por un poco que no lo tracemos Mañana mismo vamos a ir a visitarnos para que hablemos con calma Espero que eso no le moleste No, no La actitud que estás tomando es inmadura No tiene sentido No, 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 perdóname, Fred El inmaduro aquí eres tú Sí, el que no tiene sentido eres tú Lo que hiciste No tiene sentido, Fred Yo lo único que quiero es que acérdala más fácil a ti Espérate, Fred Fred, Fred Vas a matar a mi papá ¿Eh? Así como le mataste a mí un poquito cuando me dijiste la palabra Pues no, déjame más No importa lo que digas ahora A la lancha vas a comprender que esto es lo mejor Y tengo que decir verdad Es necesario que todo su hijo sepa Tiene que se verse ¡Gracias por ver! Resposta ¡Gracias!